La institución educativa Augusto Salazar Bondi data pues aquí en nuestro distrito desde el año 1966 y actualmente está dirigida por el licenciado Walter Custodio y que el día de hoy está siendo representado por el señor subdirector nuestro amigo el licenciado Terry Reyes fuerte los aplausos para esta prestigiosa institución educativa que el día de hoy dice presente Puerto de Chancay aquí estoy en tu fiesta principal el día del pescador excelente presentación de la escolta Estado Mayor Himno Salazarino al paso de estos callardos alumnos de la institución educativa Augusto Salazar Bondi Quiero mucho mi Perú dice la letra de este himno Salazarino del puño y letra del doctor Ormeño Don Julio Ormeño Ecos es el autor de este hermoso himno Salazarino Así es, Hernández, este desfile pues esta prestigiosa institución educativa orgullo de nuestro distrito pentacampeón nacional de teatro escolar César Vallejo institución educativa César Vallejo con más de 50 años al servicio de nuestra educación aquí en nuestro querido distrito de Chancay esta prestigiosa institución educativa fue creada por resolución ministerial número 4544 el 4 de abril del año 1960 el hermoso bosque de Gallarretes que el día de hoy presenta y de esta manera está cerrando el desfile la institución educativa César Vallejo de Chancay opero voluntario del Perú presente el día de hoy aquí en nuestro querido puerto de Chancay recibamos con fuertes aplausos a estas personas que día a día ofrendan sus vidas al servicio de toda nuestra comunidad ellos son los bomberos voluntarios del Perú Santiago Zabara Renovales de Chancay los herederos de nuestro gran almirante Miguel Grau Seminario así es, los señores representantes de nuestra capitanía de puerto Marina de Guerra del Perú y cerrando este desfile el día de hoy nuestro amigo policía que también día a día enfrenta la delincuencia y que ofrece su vida al servicio de nuestra comunidad ellos son los herederos de don Alipio Fonse y don Mariano Santos Policía Nacional del Perú presente